Bienvenidos a la moda que nos parió, la hora del Bermud con David Alarcón, una sección que exige de hidratación para digerir todo lo que removemos. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer encuentro Bermud con David Alarcón, vamos a brindar. Y vemos. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, ¿qué tal estás tú? Muy bien. Muy bien, aquí un día más en la oficina, tercer capítulo. A mí me encanta que para esto nos movemos un poco y nos sentamos en el sillón y por lo menos en el patio. Es como, ay, otra cosa, porque a veces lo de la oficina, pero la oficina es casa últimamente, entonces está llena. Todo el día es casa, me tiene vuelta loca. Yo necesito un sillón en condiciones, yo no estoy en un sillón, necesito en una silla de ordenadores, es un poco triste. Tenemos que cambiarte, hacerte un set de Bermud ahí. Ponte la cama, yo creo que para el jueves siguiente te pones en la cama para el viernes. Yo creo que sí, la tengo que despejar un poco porque tengo un poco de caos, no me me ha dado ni tiempo a organizar, pero para la próxima me lo apunto. Venga, te lanzamos el reto como ladrón nos lanza a nosotras para hacernos un set. Lo recojo, lo recojo. Venga, pues vamos con el tema de hoy, cuéntanos David. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar un tema, como no de actualidad, como ya veníamos haciendo, estuvimos en el anterior episodio hablando de diversidad o de la falta de diversidad más bien, ¿no? Y en este vamos a hablar de un tema de actualidad que tiene que ver con la financiación, con esa parte más económica de la moda, con esa parte más de negocio, ¿no? Que es muy importante tocar y que mucha gente a veces no tiene en cuenta. Y en concreto de una de las técnicas que desde hace tiempo y concretamente ahora está ganando peso, que tiene que ver con esa financiación del negocio de la moda que es el crowdfunding, ¿no? Esa técnica que, bueno, hay opiniones para todos los gustos, gente que está muy a favor, como esa forma colaborativa en la que todos los agentes intervienen desde el principio en el proceso. Sin embargo, otros creen que esta financiación colaborativa, ¿no? Va ligada a una precariedad o va ligada a, es una consecuencia de un sistema que realmente no está funcionando bien y que obliga a esos clientes finales, que deberían ser finales, a involucrarse en un proceso económico desde el principio, ¿no? Entonces, creo que es un tema que cada uno podemos aportar nuestras opiniones y que está vigente y que está imperante a día de hoy. Eso es lo que os traigo. Pues suena súper interesante todo. Al final, muchas veces, siempre la parte de la financiación, la parte del dinero, es la más importante y es la que menos se habla, ¿no? Porque como que se da por sentado que un proyecto va a tener una base económica y conseguir financiación a día de hoy es una cosa muy complicada, ¿no? Complicada. Total. Sí, yo creo que es un tema interesante. Por un lado, porque era una tendencia que ya se venía viendo, ¿no? La financiación siempre está ahí, haya pandemia o no haya pandemia. O sea, esto es un negocio y yo creo que hay que recalcarlo, qué falta hace. Pero más ahora, en esta situación que estamos viviendo, donde los recursos son extremadamente limitados, donde las pocas fuentes de financiación que había se han caído, la gran mayoría. Y donde ahora parece que tenemos que intentar remontar entre todos, ¿no? Si realmente tenemos que cooperar hasta ese punto, que ya no es solo comprar un producto, sino financiar a esa persona que se va a encargar de producirlo, ¿no? Dónde está ese límite, dónde está esta delimitación entre agentes, ¿no? El papel que nos corresponde a cada uno o si realmente todo es de todos, ¿no? También es otra visión que también promueven muchos colectivos y muchas empresas, que es que el cliente esté involucrado. Igual que decide qué diseño quiere, qué color quiere o que se lo haga esa medida, por qué no va a financiarlo, ¿no? Si luego le garantizas a lo mejor algún tipo de recompensa incluso, ¿no? Y creo que eso es lo que está interesante que veamos las formas en las que se está planteando este modelo de negocio. Adelante. Cuidado con los cascos, porque a veces pasas las manos y... Ay, perdón, perdón, perdón. Y estamos oyendo clic, 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 clic. No las muevo, me quedo quieto. Estaba tan metida escuchándote que lo estaba notando, pero no se seguía. Ay, qué bonito. No, pero claro, el proceso creativo, efectivamente, donde también entra el cliente, porque, vale, tú dices, no sé, hay muchas franjas, eso que dices tú. ¿Tú qué opinas, David, antes de arrancar o quieres después? Es que de repente lo estamos contando y me daba mucha gana de saber cómo te posicionabas tú. Pues yo me lanzo, yo me lanzo, venga. Luego os preguntaré a vosotras, ¿eh? A ver, a mí me parece, he de decir que mi visión en torno a esta estrategia o este método está cambiando aún. O sea, está evolucionando porque no tenía una opinión firma al respecto. Tampoco conozco tantos casos ni he acompañado a ninguna firma en el proceso para saber exactamente cómo se desarrolla. Por un lado, me parece bien, porque me parece que es una solución al gran mal que es la falta de financiación, ¿no? Es decir, si yo me pongo en el lugar de una empresa que está arrancando de una pyme, de una startup y no tiene otra forma de financiación y estoy convencido de lo que quiero crear y creo mi producto, voy a recurrir a pedir esa financiación a mi cliente final. Ahora bien, hay una cosa que creo que no se está haciendo bien por parte de esa gente que promueve esas estrategias, que es la estrategia de comunicación, precisamente. Es decir, yo no concibo este modelo de negocio o el poder pedir dinero al consumidor final si no le estoy dando otras cosas que suplan esa falta, ¿no? O ese favor que le estoy pidiendo. Le tendré que informar muy bien de mi proceso, le tendré que ofrecer algo a cambio, que no tiene por qué ser ya solamente una recompensa económica o un beneficio de índole cuantitativo, ¿no? Sino algún contenido extra, le tendré que hacer ver que mi marca tiene algo diferencial en lo que te interesa o estás fomentando alguna causa que te interese al invertir en mí, ¿no? Y eso creo que es lo que falla. Pero creo que es un modelo que, nos guste o no, está y va a tener que seguir estando. No hay suficiente apoyo por parte de autoridades, organismos y demás. Entonces, el cliente final es el que está. ¿Qué pensáis vosotras? A ver, claro, tú dices, es un abuso, ¿no? Pero la cuestión es, como no hay soluciones institucionales, empresariales, entonces tiene que ocurrir esto. Por otro lado, es como, ya, pero es que esas soluciones son para un sistema que ya está montado que tampoco está valiendo. Entonces, dices, se rompe. Por lo tanto, una buena manera de aplicar esto para mí es lo que hace que cambie la manera de entender cómo ocurre un objeto moda, una cuestión moda, en este caso, en el que nos movemos, y por qué la gente lo quiere, ¿no? Comentábamos esta semana con lo de la remoda, el artículo que está publicado sobre esta actividad que vamos a hacer, que tiene que ver con una red creativa de gente que crea moda y una gente que la quiere consumir de una manera determinada y que ambos, además, coinciden con eso, con lo cual ahí se puede, y esto se podría extrapolar a cualquier situación, pero se puede romper la manera en la que tú creas algo y la otra persona lo compra. No se me explico. Eso hay que repensarlo. ¿Por qué tiene que ser? Soy una empresa con una inversión, he producido tanto, luego... O sea, yo no digo que sea perfecto porque, además, también todo acaba un poco, se acaba poniendo de moda y, de repente, pues, Kickstarter para todo y parece que ya se queda como... Y pongo dinero para aquí lo que dices tú y mejor sabes muy bien el proceso. O sea, puede banalizarse, tendrá que perfeccionarse mucho, pero yo sí pienso que es una manera de empezar y que es natural que ocurra y, por otro lado, que es una respuesta, no solo una consecuencia. Yo creo que los sistemas de financiación están obsoletos. Entonces, o sea, sistemas como... A nivel bancario me refiero, ¿no? Entonces, y por parte de las instituciones son un laberinto a veces imposible de superar o superado después de un esfuerzo muy grande y muy complicado, ¿no? Entonces, pienso que este tipo de... Este tipo de... Ay, no me sale la palabra. De alternativas. Permiten, digamos que permiten hacer una cosa que es muy importante, que es la generación de comunidad. Entonces, lo que le veo de negativo a este proceso es que requiere... O sea, para que realmente funcione, requiere que sea muy exitoso muy rápido. Y eso es lo que me parece que es muy complicado porque tú todavía no... O sea, no es tan fácil conseguir esa financiación o luego ya hablaremos más de esto, estoy segura, pero lo que me parece muy difícil es conseguir que el proyecto lo pete en el periodo tan pequeño de tiempo que tienes para que funcione super bien. Entonces, claro, es un arma de doble filo porque puede haber un poco de interés o incluso un gran interés, pero no el objetivo. Y entonces puede pasar que no se llega a objetivo por razones X y que entonces los que habían prestado su interés originalmente lo pierdan porque parece que no tiene tirón. Es que es una apuesta conjunta al final, no es el que lo lanza y los demás. Si te adhieres a algo, ya te lo dicen. A lo mejor no llego y te lo devuelvo. Entonces, también una manera de entender cómo varias personas quieren... Pero eso no quiere el que lo decide o el que lo crea, sino también el que lo va a tener. Pero se devalúa en el proceso y a lo mejor puede ser simplemente por una cuestión de comunicación. Claro, a mí lo que me parece interesante y que podemos sacar en claro es que ya no estamos hablando de una acción concreta, de un término que puede un mes de este anglicismo del crowdfunding, sino de repensar el sistema, o sea, de replantearnos el papel que tendríamos cada uno en este nuevo contexto. Y creo que hemos introducido ya algunos de los términos que ahora podemos analizar, pero que son imprescindibles para que esto tenga éxito, como es, uno, ese sentimiento de comunidad, esa sensación de pertenencia que trasciende lo tangible y trasciende lo que es el puro negocio. O sea, hay muchos valores ligados ahí. O también otra cuestión que tiene que ver con la rapidez, con esa inmediatez, con la responsabilidad que adquieres con ese cliente final que se está involucrando. Y yo por eso antes comentaba la importancia desde la parte en la que comunicas tu acción hasta acompañarlo, todo ese proceso, desde contenidos, esa sensación de pertenencia o esa sensación de seguridad incluso para que esto sea una estrategia exitosa, ¿no? Y bueno, adelante. Perdón, que me embalo. Porque no lo hemos dicho y estoy segura que todo el mundo sabe, pero por definir un poco si alguien no tiene muy claro, ¿podemos hacer una pequeña mini base de entrada antes de... O sea, ¿cuáles son los básicos? Sí, claro. Mira, el crowdfunding, bueno, como decía, viene del inglés, ¿no? The crowd, que sería como multitud o muchedumbre, y funding, que tiene que ver con la financiación. Significa financiación colaborativa, ¿no? Y es inherente o lleva asociado una plataforma online que digamos que es el terreno donde se alberga o donde tiene lugar esa acción. Y el término, por ponernos un poco históricos, pero así como una pincelada, se acuña en 2008, que me parece interesante porque tiene que ver con ese momento de crisis económica, ¿no? Que se asemeja un poco a lo que estamos viviendo, por eso me parecía interesante también tratarlo ahora. Y precisamente, en un principio, este término y digamos este negocio, esta estrategia, va muy ligada a todo el tema del desarrollo de software, desarrollo web, es decir, estamos en una época de cambio donde igual que ahora se tenían que reformar los modelos de negocio, en este caso tenía que volver a ganar peso el e-commerce, no había recursos, no había financiación, entonces precisamente este sector tecnológico, este sector de desarrollo web fue en un principio en el que promovió estas estrategias que a día de hoy podemos encontrar desde la cultura hasta festivales de música hasta la moda, que es el tema que nos convoca. Yo creo que ese es un poquito el contexto base sobre el que se trabaja. Claro, y una cosa, hago una punita y con lo que estábamos diciendo de cómo, por qué tenía que involucrarse el cliente o no, por qué no había el apoyo, entonces tendría que salir de quién tiene ese negocio con las open sources, que fue uno de los primeros usos, también si nos pusiéramos a pensar eso, entonces no tendría sentido y para mí sí lo tiene, es yo comparto el conocimiento, entonces es como que no hay pega, por otro lado también se podría utilizar el mismo argumento y decir, no, yo soy un investigador y yo debo recibir una financiación para hacer esto, sí, por supuesto, tienes que vivir, pero está guay la idea de que compartas eso que tienes porque el otro también lo comparte y con lo cual es un beneficio común. Claro, sí, es lo que dices, es un sistema que está como sustentado sobre sinergias, cliente-empresa, donde se desdibujan un poco esas fronteras, entonces, desde ese 2008 que realmente es muy poco tiempo, apenas ha pasado una década y sin embargo es una estrategia que sí hemos ido viendo en un montón de negocios cómo se ha expandido, se han ido desarrollando diferentes fórmulas en cuanto al crowdfunding, no hay un modelo único, igual que no solo hay un organigrama, una estructura de empresa, tenemos, no me voy a poner muy técnico porque además tampoco es un tema que controle exactamente, pero sí sé que hay diferentes formas, desde formas de financiar en las cuales no hay ningún beneficio concreto, tangible, o sea, no hay una responsabilidad por parte de ese ente. Simplemente somos tus amigos y te apoyamos. Básicamente, tú lo has dicho, ¿no? O sea, ese toma y bueno, ya ves tú qué haces con ese dinero, confío en que lo utilices bien y para ti. Otro, sin embargo, digamos que es un modelo de recompensa en el cual desde las bases iniciales tú ya te estás comprometiendo a dar algún tipo de reward o de beneficio, ya sea un producto, un descuento, alguna ventaja, luego hay otros incluso que no vamos a tratar aquí pero que tendrían que ver más con la parte de acciones de empresa, es decir, luego comprometerte ya no solo a darte un beneficio tangible o objetivo, no así, sino como una parte de esa empresa. Entonces, cada modelo de negocio se ha ido desarrollando de una forma y a mí, una forma que, bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención es, aparte de estas plataformas que ya mencionábamos como Kickstarter, que digamos que es el gigante de toda esta estrategia, cómo ya las marcas o los diseñadores recurren directamente a Bizum para pedir esos fondos, desvinculándose un poco de toda esta parte de agencia o de plataformas que surgieron para este objetivo y utilizan su propio perfil, su propio número de cuenta para ingresar el dinero. Entonces, creo que también se está produciendo un cambio entre, o sea, se están desdibujando también las fronteras en ese sentido, ¿no? Ya no solo es una plataforma tangible, sino yo utilizo mi cuenta o mis redes para eso, que siempre estuvo presente. Guau, hombre, eso es lo que tiene de positivo realmente es que es un todo en uno, ¿no? O sea, ya te metes. A ver, tampoco es nada muy nuevo, además, quiero decir, en Europa, por ejemplo, con lo que yo estaba contando antes, tú antes ibas a la modista y punto, o a quien fuera y te hacía el vestido y se lo pagabas a esa persona directo. Ahora lo haces con el móvil y con Bizum porque utilizamos a nivel electrónico, pero al final, a nivel de actitud, de cuestiones sociales, es el mismo tipo de acto. Claro. Sí, o sea, realmente es un poco como incluso el trueque, ¿no? Que estábamos hablando de yo te doy tú me das. Son conceptos que si te remontas siempre han estado presentes, incluso era lo más básico, pero precisamente es un fenómeno interesante porque el desdibujar esas fronteras nos está remontando a cosas que ya existían, solo que, pues amparadas por términos que en inglés suena muy cool o plataformas que antes no existían, ¿no? Pero sí que me llamaba la atención porque, y justo el otro día tratasteis todo el tema de fashion law, ¿no? Si esto se está desdibujando, se está trasladando de plataformas que surgieron con este propósito, que digamos que están especializadas incluso a nivel de contrato, de condiciones de bases para tratar estas cuestiones, ¿qué pasa una vez la llevamos a Bizum? No pasa nada si es a nivel trueque, a nivel altruista, pero si yo me estoy comprometiendo a darte algo, ¿dónde quedan todos esos contratos legales? Claro. Adelante. También es comunicación porque ¿dónde quedan? A lo mejor no están los contratos, pero si yo hago una de esas transacciones por Bizum a un producto, a alguien que me está enseñando y es verdad y es verificable todo lo que hay detrás de su proyecto, entonces simplemente con un Bizum yo me voy a quedar tranquila porque ahí está todo eso que hay detrás por lo que yo he, no sé si me explico, o sea, luego se da mucho al chanchullo también, bueno, el chanchullo, entendedme, es un poco así, pero claro, si no tengo ni idea de lo que haces te queda todo eso perdido. Pero entiendo que si se hace a través, o sea, si yo estuviera poniendo un dinero, a ver, depende, porque es otra cosa que te quería preguntar, ¿cuál es el sistema que mejor funciona? Pero de los que has comentado para moda, pero si tú estás poniendo un dinero, imagínate, a cambio de un tipo de recompensa, el tipo que sea, hombre, también tú te asegurarás de hacerlo a través de un canal que tú puedas, o sea, quiero decir, yo no cogería y le daría a alguien, yo qué sé, 500 euros, por ejemplo, y no tengo ni un recibo, ni tengo nada. Claro, 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 total, o sea, es un poco lógico. Cuando haces G-Cum, cuando las situaciones de confianza, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? Total, total, o sea, precisamente por esto era por lo que antes comentaba, la importancia de la comunicación, de esa confianza, de todos esos valores, que van más allá de la transacción o de la habla, de lo que tú dices explícitamente, o sea, aparte de que tú conozcas una marca y confíes en ella, incluso una marca novedosa, una marca que a priori no tendrías por qué confiar en ella, te pueden meter en ese universo viéndolo desde la visión de si yo tuviese una marca y quiero iniciar una campaña, creándome cantidad de contenido interesante, vendiéndome su universo y creándome vídeos que acompañen, diciéndome qué están haciendo, qué acciones, o sea, la comunicación tiene que ir ligada de la mano con estas acciones de financiación, como en todo, o sea, la comunicación está en todo, lo hablábamos el otro día, la inclusión y tenía que saber comunicarse de una forma veraz y sincera, aquí igual, o sea, quién va a depositar en ti sus recursos, y más ahora que son ultralimitados, sin saber qué vas a hacer con ellos, pero es pura lógica, o sea, un poco de sentido común, tampoco estamos hablando de nada raro. y si os parece, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo antes, pero a mí me gustaría destacar, me has preguntado antes por cuál funciona mejor ese modelo dentro de todas estas estrategias, cuál está funcionando, hay un caso de éxito que además es español y es relativamente reciente, que sí que me parece interesante mencionar, que es el caso de la marca Guado, Guado, lo que ofrecía eran zapatillas, es una marca de calzado española, sostenible, y ellos han conseguido la mayor recaudación a través de esta herramienta de crowdfunding en nuestro país, estamos hablando de casi dos millones de euros, que se dice pronto. Pero solo con fondos españoles, no. Ah, no, no, vamos, según tengo entendido, la inversión, digamos que los fondos son internacionales, pero también es curioso cómo una marca de aquí incluso ha llegado a convencer a gente de fuera, tampoco estamos hablando de un gigante, de no sé, de un Nike, de un Puma, es una marca sostenible, emergente, que está empezando y lo que sea. Entonces, lo más importante de esta estrategia, porque lo comenta su creadora, el saber hacer coincidir las diferentes acciones de comunicación para generar ese sentimiento de confianza y hacer como una sinergia, ¿no? Este sentimiento de, igual, en su caso, organizaron un evento presencial para inaugurar, para dar a conocer la marca y justo el mismo día que inauguraban ese evento lanzaban la campaña de crowdfunding. Por lo tanto, el boca a boca ya no se quedaba en solo un boca a boca presencial, sino que se extendía a las plataformas digitales, donde, aprovechando las redes sociales, porque esta acción en concreto tuvo lugar hace dos años, o sea, en 2018, redes sociales teníamos ya todos, digamos que fue el boom, ¿no? y ese salto incluso internacional. Entonces, si su objetivo inicial eran, a lo mejor, no lo sé exactamente, 10.000, 12.000 euros, han alcanzado cifras millonarias, ¿cómo? Sabiendo unir esa estrategia omnicanal, ¿no?, de lo presencial, de lo digital, del efecto nacional, internacional, y aportando un montón de contenido extra, en su caso, a través de la plataforma Kickstarter, ¿no?, que digamos que es el gigante en esta materia. Entonces, confianza, seguridad, comunicación, y ser muy, saber ver más allá. Si tú tienes una serie de acciones previstas, no hace falta que trates el crowdfunding como algo separado, intenta integrarlo dentro de ese planning que ya tienes hecho, ¿qué momento es el mejor?, ¿en qué círculo es mejor iniciarlo?, ¿quién puede difundir mejor tu mensaje, ¿no? Entonces, creo que es importante tratarlo desde una perspectiva amplia, yo eso con lo que me quedo. Claro, sí, lo que me parece más complicado es justamente porque antes decías, normalmente esto ocurre con marcas que están empezando, no suele ser necesario para marcas que ya están establecidas. Entonces, lo que me parece un verdadero reto es para una marca que está empezando o que incluso ni siquiera existe, que todavía no ha generado su producto, digamos, generar esa confianza. Eso es lo que me parece la parte más dificultosa de todo el proceso. Sí, claro, ese es el gran reto. Ese es el reto, el reto. de la confianza está un buen plan, o sea, que tengas ese contenido todo claro tú antes de comunicar, no es pensar construirlo y comunicarlo, o sea, entonces hace falta estar ya muy potente antes de haber nacido. Efectivamente. O sea, yo obviamente no tengo ninguna clave de cómo conseguir la confianza, es algo ultra difícil y además creo que exige de un análisis muy minucioso de tu misión, tu visión, tu ADN, pero sí que creo que hay algo que deberíamos hacer todos, independientemente de dónde nos dedicamos, pero en concreto en esto del crowdfunding, que es la coherencia. Es decir, cualquier mensaje contradictorio que haya con lo que hayas dicho previamente, cualquier cosa que no te cuadre entre el canal online y offline, cualquier cosa que no te genere confianza, o sea, es el fracaso absoluto en una estrategia de crowdfunding. Creo que la confianza, esto tan difícil, es muy importante y si algo nos puede acercar a ella es la coherencia en el mensaje, que eso sí es más limitado y a lo mejor más fácil de abordar. Pues qué interesante. Qué bien. Y cuéntanos qué contenido extra nos vas a traer para esto, porque ya nos estamos emocionadísimas con todos los contenidos que nos traen. Muchas gracias. Un poquito de contenido extra para quien quiera profundizar en la materia, pues aprovechando que es un tema de actualidad y que además tenemos a un gran protagonista que se ha servido de esta estrategia en su modelo de negocio y ha resultado premiado, vamos a hablar con Robert Rodríguez, que es el ganador del Mercedes-Benz Fashion Talent, ese nombre tan difícil que le ponen, digamos el ganador de Samsung Ego de la última edición de la Madrid Fashion Week y vamos a hablar con él para que nos cuente cómo ha llevado a cabo su estrategia, si tenía claro que iba a apostar por este formato y un poco qué balance hace. Qué guay, pues suena súper interesante deseando escucharlo y deseando verlo. Qué ganas, porque ves cómo es su colección, todo el mundo puede, pero saber este tipo de colecciones, genial. Qué guay. Pues guay, pues qué bien. ¿Qué tenemos para la semana que viene? ¿Hacemos adelanto? Yo no lo haría. ¿O quieres desvelar? Venga, vale. Yo creo que ya hemos desvelado al invitado. Yo creo que aquí estoy picando. para la semana que viene, o el miércoles y que os lo diremos. Eso es, estad atentos que en el episodio del miércoles no. Eso sí, eso sí, eso sí. Qué guay. Pues muchas gracias, David, que tengas súper buena semana. A vosotras, chicas. De buena charla. Nos vemos la semana que viene. Un cheers. Chao, chao. Besitos.